Señor alcalde, siento ser agua fiesta, yo le quería preguntar por las declaraciones del candidato de Unidad Podemos a la alcaldía que ha llamado terrorista sanitaria a la presidenta de la Comunidad de Madrid. No, a la presidenta de la Comunidad de Madrid antes de ayer, y ayer me llamó a mí terrorista por la tala de los árboles y lo que hay que hacer es no dar más publicidad a este tipo de personas que a mi juicio desde luego sobran en la política, que entienden solo la política desde el odio y desde la crispación y que viven precisamente del fango y como por tanto no pretendo darle ningún tipo de publicidad, yo ya he dicho esta mañana que conmigo no cuente esta persona para debatir ni para hablar de él porque no le voy a dar publicidad gratuita que no tiene entre los maileños desde luego. Muy bien, gracias.